6.50, luna lunera, cascabelera, mirá que cielazo, luna llena Robert, buen día Roberto. Hola Nadia, buen día, hola Cari, bienvenidos para todos, buen comienzo de semana, buen lunes, insisto con esto Nadia, es importantísimo, como uno empieza el lunes va a determinar el resto de la semana. Así que hay que empezarlo con buena onda, con energía y feliz cumpleaños, un poquito atrasado, casi, casi estamos en domingo. Casi, casi, es lógico, es de noche todavía. Feliz cumpleaños Nadia. Gracias Roberto. Bueno, tenemos mensajitos para compartir, los amigos de Nadia 6.30 que se comunican a través del Facebook, vamos a ver que nos dicen. Por ejemplo, Patricia Valderrama, hola Nadia, nos encanta tu programa, somos de San Juan, te vemos todos los días, quisiéramos saber cómo va a estar el tiempo hoy en San Juan, saludos para ti y tu equipo. San Juanina, querida Patricia, todavía mi marido me está retando porque dije mal el nombre de una localidad, Uyum creo que es, no sabes cómo se puso, me dijo, no, no, así no es, otra vez lo dijiste mal. Queridas amigas, Patricia, un besazo. Y en la zona cordillerana, se va a complicar, Pate, me va a dar viento. Más mensajes Nadia, ese Olmedo, buen día Nadia, que tengas una buena semana, saludos. Muy bien, muchas gracias Eze, muchísimas gracias. Buena semana Eze, Olmedo para vos también, eh. Muy buena semana, fuerza, que está linda la semana. También, hey, Agus Romero. Hola Nadia, feliz cumple, hermosa, te estoy mirando de acá, de Río Gaseos, te veo siempre, te mando un beso enorme. Ay, hey, Agus Romero, Romero, muchísimas gracias mi amor, gracias, eh, por el feliz cumpleaños y que estés muy bien. Qué frío en gallegos hoy, eh, qué frío mi amor. Mirá Nadia, Brian Sangüesa. Hola Nadia, un abrazo, es la primera vez que te veo, vivo en Chipoleti, al norte de Río Negro. Pero, ¿tengo que salir con paraguas, pregunta? A ver, Chipoleti dice que está al norte de Río Negro. Mirá, yo saldría con abrigo, Brian, si tenés una campera impermeable, eso me pondría. Besos, gracias por comunicarte de Chipoleti. Qué frutas que cultivas por allí, eh. Bueno, los amigos de Nadia 630 que pueden seguir comunicándose a lo largo de todo el día. Momento ahora de compartir algunos de los temas destacados que estaremos desarrollando en minutos en Visión 7. Paro de docentes bonaerenses. El Frente Gremial realiza desde hoy una huelga de 48 horas en reclamo de un incremento salarial mayor al 22,6% fijado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que le descontará los días a los que no dicten clases. Enseguida, en Visión 7, más detalles sobre este tema. Y también, la ley presta de fiesta. Newells goleó a Boca y es el único puntero del torneo final a cuatro fechas del cierre del campeonato. Antes River venció a Atlético Rafaela 3 a 0 y es segundo superando a Lanús, que perdió en San Juan. Hoy se completa la fecha, la fecha que parece en la que todos jugaron para River. Enseguida, más detalles con Juan Carlos Fernández. Qué buena idea, Roberto, jugar para River. Ustedes saben, soy un poco gallinita, mucho no lo sigo, pero mi papá era de River y bueno, sigo con la onda. Para mi amigo de Chipolete, que escribió por primera vez, efectivamente una campera impermeable. Eso es lo que te confirmo. Aquí tenemos esta imagen satelital, el mapa de las lluvias que nos está mostrando. Vean ustedes cuántas, pero cuántas isobaras, que baja la presión atmosférica en este núcleo, en este centro. Por lo que en la zona cordillerana de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Altí... ...hay algo en Chubut, sí lo dije, en la zona cordillerana, precordillerana, allí también en la meseta de la provincia de Neuquén... ...altísima la probabilidad de precipitaciones y viento, hasta probabilidad en Mendoza-San Juan de viento sonda. Nos vamos al martes, persiste en la misma zona, allí en la cordillera, cómo va a nevar. Y el martes nos vamos a la provincia de Buenos Aires, sur del litoral, azul intenso. Para mañana la probabilidad de lluvias, Kari, ¿eh? Andá preparándote. Sí, sí. República Oriental del Uruguay, Entre Ríos, lluvia también. Vamos al miércoles, cómo avanza la semana. Viento del sudoeste para la provincia de Buenos Aires, La Pampa. En la zona cordillerana de la Patagonia afloja un poquito la precipitación, pero no mucho, afloja poquito. Bueno, en la zona central aquí vemos la zapatilla, no hay precipitaciones. Jueves. Bueno, disminuyen las precipitaciones de manera notable. Norte, centro del país, la meseta patagónica. En cambio, en la zona cordillerana de la Patagonia y Tierra del Fuego, tienen probabilidad de precipitaciones, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece si les recordamos a los que tienen la suerte de levantarse un poquitito más tarde? La temperatura en la ciudad, nueve, siete, queridos amigos. Apenas una suave brisa, muy suavecita, realmente es una brisa. ¿Y qué nos ponemos, Nadine? Llega del norte, dos kilómetros horarios. Cari, ¿me preguntas? ¿Qué nos ponemos? Recordanos. Y nos ponemos un abrigo livianito, Cari. Un abrigo livianito y no hace falta nada fuerte, nada pesado. No está para botas, para nada hoy. Botas, sí, viste que las botas como que van, que se llevan mucho las botas. Yo llevaría, viste, Cari, unas botitas. Sí, igual, porque no va a hacer mucho frío. Bueno, dale, lo ponemos. Y mira, ¿viste con esas que tienen agujeritos en los pieditos? Ah, sí, tipo de primavera. Si tiene una, póngase. Bueno, queridos amigos, les decía, la presión atmosférica está baja, como anticipando la llegada de ese frente de aire frío que veíamos en la zona central de la provincia de Buenos Aires. Eso tiene que llegar, lo que hay ahora, en este momento, en esta mañana. Sobre la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, sobre el sur y centro de Santa Fe, son nieblas y neblinas, justamente casi no hay viento. Atención con la visibilidad. Las nubes sobre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, van a ir en aumento hacia la noche, hacia la noche. Máxima estimada para hoy, unos 18, 19 grados. Un gradito más, uno menos, 18, piense en 18. Nos vamos a ver el pronóstico extendido, lo que sigue para mañana. Ya lo decíamos, Cari, fíjate. La máxima, 17, un poquito menos que hoy. Pero la mínima, 13. Contra los casi 10 de hoy, va a estar más cálido, más húmedo. Mañana más baja la presión atmosférica. La probabilidad de chaparrones, de lluvias y de tormentas. Miércoles mejora, jueves, 8, 18. Queridísimos amigos, nos tenemos que ir con Cari, todo, todo el equipo. El que está aquí en el estudio, el que está en el control. Nosotros le agradecemos su fidelidad. Los esperamos mañana. 6.30. Comience la semana muy bien para arriba. Dar es dar y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar y no explicarle nada a nadie, muchas veces no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta. Como antes, las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, yo te digo que dar es amar. Mira, 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 flaco, hacerlo fácil, che. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar, es solamente una manera de andar. Dar es dar, lo que recibo de vos es también libertad. Y cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos, esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar es amar. Muchas gracias a todo el mundo. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da.